Música Mi nombre es Jairo Yepes, soy capitán de una de las comunidades Estamos para invitar al 14º Festival Etnocultural del Cachirre Aquí en el Resguardo Huacoyo Del 17, 18 y 19 de marzo aquí en el Resguardo Huacoyo Para que vengan a mirar nuestros eventos culturales Que nosotros vamos a estar muy prestos Con todas las actividades que nosotros presentamos aquí en el Resguardo Música Este 17, 18 y 19 de marzo Te invitamos para que vengan y participen Todos los del Resguardo Huacoyo Y toda la Orinoquía Para que celebremos el 14º Festival Etnocultural y Deportivo del Cachirre 2017 Música 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 Música